Décimas bolivarianas y bregones pertinentes y necesarios. Tu sismo es un libertador, tu pecho es un continente, tu sueño sigue vigente, nuestra lucha es un motor. El imperio explotador se expande por todo el mundo, pero el canto es profundo, es arma bien afilada. Colina, canto, pata, yo guitarra deseo fruto. Melodías libertarias, inquietos en sus versos y bregona. Nuestros ritmos la sazonan, es la canción de César. Con cualquiera legendaria, siempre en valle, siempre en certeras, canción libre y compañera. Y cortan a un huracán, aquí canta, pintor jar, al lado de alguien primero, aquí canta, pintor jar, al lado de alguien primero. Y cortan a un huracán, aquí canta, pintor jar, al lado de alguien primero, aquí canta, pintor jar, al lado de alguien primero. Y cortan a un huracán, aquí canta, pintor jar, al lado de alguien primero, aquí canta, pintor jar, al lado de alguien primero. Y cortan a un huracán, aquí canta, pintor jar, al lado de alguien primero, aquí canta, pintor jar, al lado de alguien primero. Y cortan a un huracán, aquí canta, pintor jar, al lado de alguien primero, aquí canta, pintor jar, al lado de alguien primero. Un día nació sencillamente en este viejo cuerpo herido Para invitar a los que no quieran, tocando un olvido Lo más feliz se aprende enseguida, enseñó un niño maestro Por ser justo más que diestro, lo hermoso cuesta la vida Aquí canta Víctor Jai al lado de Alí Aquí canta Víctor al lado de Alí Amo esta isla porque no soy del Caribe Y las canciones que milagres no se escriben Aquí canta Víctor Jai al lado de Alí Dime que canta Víctor al lado de Alí Aquí canta Víctor al lado de Alí Aquí canta Víctor al lado de Alí Aquí canta Víctor al lado de Alí Aplausos 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 Aplausos